Bueno, buenos días, aquí vamos a empezar a trabajar con nuestra base de datos, que es la del vivero. Para eso tengo que crear la base de datos y la tabla. En estos momentos pues tengo la base de datos en blanco y voy a crear mi primera tabla, que es la tabla clientes. Lo primero que tengo que hacer es, obviamente, crearla. Un error con el localhost. Listo, ya creamos nuestra primera tabla. Aquí es la tabla, ahí, ¿vieron? Tiene código, nombre, apellido, barchar, todas, excepto la edad, que es entero. Tengan en cuenta que donde yo utilizo números para los cuales voy a hacer operaciones, como por ejemplo, edad, precio, etc., entre esos sí tengo que tener entero. Ok, vamos a crear nuestra segunda tabla. Tabla. Plantas. Aquí tiene un código. Marchar. De tres. Nombre común. Marchar. Pongámosle un nombre grande. Nombre científico. Marchar de 30. Y por último, precio, que va a ser entero, porque con él vamos a crear funciones matemáticas. Vamos al servidor de bases de datos. Vamos a continuar. Continuar. La consulta se ejecutó con éxito. Código, nombre común, nombre científico y precio. Ahora vamos a crear la tabla ventas, donde cantidad es de centero, donde código. Y código planta, también es barchar. De tres. Creemos de una vez. La tabla empleados. Tiene código. Tiene nombre. Tiene apellido. Tiene edad, que es entero. Y el supervisor, que es barchar de tres. Y el paréntesis. Y démosle continuar. Empleados. Ah, ya. Acá, empleados. Vamos a reemplazar con paréntesis. ventas ya existe y listo, ya quedé con mis cuatro bases de datos ve con mis cuatro tablas, perdón una única base de datos página para hacer películas luego respondemos a esta gente mientras tanto continuamos con lo que venimos vamos a agregar las llaves primarias alter table clientes vamos a modificar clientes vamos a modificar plantas y vamos a modificar empleados listo, automáticamente todas se crearon las llaves primarias por ende si yo miro tabla por tabla me va a quedar el campo subrayado código plantas listo ahora vamos a crear las llaves foráneas en ventas primero va a ser código cliente y que va a referenciar a la tabla clientes en el campo código ventas código cliente código empleado y código planta el código empleado va a referenciar a empleados y la de plantas va a referenciar a obviamente plantas me dice que esta primera está mala código cliente que no existe vamos a ver donde la embarra acá está mal escrito cofigo para no deborarnos tanto y ahora si listo se ejecutó con éxito por ende si miramos la estructura de la tabla ventas vamos a tener aquí tres index y cada uno de los campos aquí en este punto ya acabé con mis llaves entonces ahora que necesito empezar a agregar información vamos a hacer un pequeño truquito que necesito que necesito Gracias por ver el video. 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 Ahora seguimos con las plantas. Vamos a copiar este. Vamos a copiar este. También un buen punto y coma. Insert plantas. Y empezamos con esto. Recuerden hacerla de una vez por Facebook. Y vamos a insertar esta información de esta tabla. Dice que no coinciden. Vamos a copiar. Cuatro campos. Cuatro campos. Empleados. Empleados. Me robó estas últimas. Me robó estas últimas. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Terminamos. 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 la inserción. La inserción. La inserción. La inserción. Listo. 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 Me robó esta última. Listo. Me robó esta última. y ahora empezar a copiar y pegar esto. La inserción. Y vamos a aplicarlo. En esta. Veamos. y el infaltable insert ventas pegamos, insertamos y nos dice 12 field insertadas efectivamente tenemos 12 listo, vamos ahora a ventas examinar y ya tenemos las tablas de hecho ya tenemos nuestras 4 tablas terminadas ahora si, vamos a empezar con lo chévere lo chévere era resolver estas preguntas entonces dice, liste la cantidad total de plantas que vendió el señor Gómez a mujeres primero tenemos que trabajar con el infaltable select el from y el where mira como dice que vendió el señor Gómez el señor Gómez es un empleado por ende vamos con la tabla empleados y vamos con empleados punto apellido igual Gómez empleados punto apellido igual Gómez perfecto que vendió a mujeres las mujeres son clientes entonces nos vamos con el and clientes punto sexo igual femenino liste la cantidad total de plantas por ende me dicen cantidad total de plantas esta es la cantidad entonces aquí me piden select ventas punto cantidad entonces por ende aquí vamos con empleados con clientes y con ventas no importa el orden total de que vayan las tablas que yo voy a usar entonces me piden la cantidad de este señor que vendió este señor a las señoritas de acá entonces vamos a ver quien nos da pero recuerden hacer el enlace el enlace que les mostré en clase por ende tenemos que hacer de que código planta se enlace con las plantas de código de que empleados se me enlace con el código de empleado y por último que el código de cliente se me enlace con el código de cliente entonces vamos a hacer eso le digo y empleados punto código sea igual o sea este señor empleados punto código va a ser igual a ventas punto código empleado y como tengo que relacionar clientes con ventas entonces clientes punto código va a ser igual a ventas punto código cliente y listo deberíamos ya terminar con la consulta vamos a ver si nos da nos dice que tenemos un error por clientes punto código aquí me dice que tengo un error listo y aparece la cantidad que es veintitrés el resultado entonces de la primera consulta va a ser veintitrés aquí en las preguntas cojo mi consulta tal y cual como me quedo de la primera va a ser este select ahora vamos a hacer la segunda la segunda dice lo mismo el select el from y el well la segunda dice así liste el nombre de los clientes entonces en el select clientes punto nombre y de las plantas coma plantas punto nombre común es el nombre común de las plantas que fueron vendidos a clientes donde clientes punto edad sea mayor de veinticinco años miren que dice mayores no mayor o igual mayores a veinticinco años por ende necesitamos la tabla clientes y necesitamos la no es la tabla plantas la tabla clientes y la tabla plantas pero yo como hago para enlazar estas dos tablas si no hay un campo con el cual se conecten directamente por obligación me toca utilizar la tabla ventas porque ventas es la única que me enlaza código cliente con el código de clientes y código planta con el código de las plantas entonces simplemente meto acá a ventas y aquí empiezo a trabajar y lo mismo que hicimos con el ahorita clientes punto código sea igual a ventas punto código cliente tenemos que parte no entendió Julio mientras Julio nos sale la pregunta que el retraso son unos cuantos segundos entonces luego vuelvo con y ya hice clientes ahora tengo que hacer plantas punto código igual a ventas punto código planta punto y coma y le damos ejecutar me sale estos nombres Ricardo dos veces Cristian dos veces Isabel dos veces y esta es la respuesta de la segunda consulta mientras Julio nos genera la la pregunta nuevamente estoy utilizando los dos navegadores simplemente porque en el Firefox estoy haciendo otra cosa diferente y no quiero que se ponga lento haciendo el streaming entonces por ende el streaming lo estoy haciendo por aquí por Google Chrome la tercera el día de ayer les dije que faltaba un pequeño detallecito para poderlo realizar pero podemos mientras tanto sacar el valor de las plantas entonces vamos con lo mismo el select el from y el where la pregunta dice así lista el valor total lista el valor total por ende necesito sacar el precio entonces aquí select plantas punto precio bueno Julio me pide que vuelva a explicar la primera vamos a volverla a hacer la primera dice que me liste la cantidad de ventas liste la cantidad total de plantas recuerden que la cantidad de plantas está en la casilla cantidad de la tabla ventas por eso está acá en el select que es lo que nos están pidiendo ¿de dónde vamos a sacar esta información? pues me dice que la cantidad de plantas que vendió el señor Gómez a mujeres tengan en cuenta que el señor Gómez está aquí en empleados por obligación tengo que utilizar entonces empleados vamos a sacar con listado las tablas que voy a utilizar la tabla empleados que le vendió mujeres las mujeres están en el campo clientes por ende tengo que utilizar la tabla clientes que lista perdida vamos a ver la tabla entonces vamos por empleados y clientes pero entonces cantidad está aquí en ventas que es todo este campo que es el que me están pidiendo por obligación tengo que utilizar también la tabla ventas por eso acá en el select tengo empleados clientes y ventas bien la única condición que me dan es perdón las únicas dos las plantas que vendió el señor Gómez que es entonces el señor Gómez al ser un vendedor está en la tabla empleados entonces el empleados punto apellido va a ser Gómez y que le vendió a mujeres las mujeres son clientes por ende el cliente el sexo va a ser femenino listo ya estoy explicándole eso solo que hay un pequeño retraso de unos segundos ahora bien vamos por acá por femenino hasta este punto ya hemos sacado la información que me dan que son mujeres las clientas que el vendedor es Gómez y que me piden la cantidad ahora que me falta me falta hacer el enlace entre estas tres tablas que son las que vamos a usar como no me piden nada de plantas esta tabla plantas no la voy a usar entonces la dejo por fuera recuerden que vamos a enlazar estas tres tablas empleados clientes y ventas como lo hago sencillo por el campo que tiene la llave primaria de cada tabla la enlazamos con la llave foránea de la tabla ventas por ende el campo código de la tabla clientes tiene que ser igual al campo código cliente de la tabla ventas que esa es la primera parte que hacemos acá un momentico contesto una llamada bueno era una perdida ninguno más preguntado recuerden que estamos en vivo por eso si escuchan por allá mi mamá haciéndome reclamos o cualquier cosa no se asusten voy a pausar un momentito lo haré así estamos a la 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 Listo. Volvimos entonces otra vez en línea. Una pregunta. ¿Qué ni por qué hace así? Mientras tanto, continuemos entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Decir que el campo código de clientes es igual al campo código clientes de ventas. ¿Qué es lo que hago acá en esta primera parte? El código de empleado sea igual al campo código empleado de la tabla ventas. Recuerden la imagen que les hice ayer, donde este señor se conectaba directamente con este señor, este de azul con este de acá azul, y este de verde con este de acá verde. Aquí lo hago con colores para no rayar la tabla. Pero pues ustedes, el día de ayer, yo les paso una imagen que espero que la hayan copiado y la estén mirando en este momento. Bien. Después de que yo hago este enlace, recuerden terminar con punto y coma. Como el yo hace derecho al enlace, él me va a buscar los que tienen femenino, que son estos dos códigos, me los busca aquí, luego los compara con quien vendió con el señor Gómez, y por último me va a arrojar el único resultado que va a dar. ¿Qué va a hacer en este caso? Que la única persona que le vendió, el señor Gómez, que es el 305, que es mujer, que es la 104, le vendió 23 elementos. Bien. El segundo es muy parecido. El segundo vamos por el mismo concepto. El segundo dice, liste el nombre del cliente, entonces me dicen el select, clientes.nombre, y de la planta, recuerden que la planta tiene dos nombres, nombre común y el nombre científico, por ende, voy a utilizar el nombre común. Entonces, el nombre del cliente y de las plantas. Hasta ahí vamos en el select, que son estos dos de acá, que fueron vendidos a clientes mayores de 25 años. La única pista que nos dan es que los clientes de edad sea mayor a 25. Entonces, volviendo con lo que estábamos trabajando acá, me dicen, nombre de las plantas, este nombre común de plantas. Luego me dicen, dice el nombre del cliente, por ende, sacamos el nombre de los clientes. Marque, pregúntame. Lo de las llaves foráneas, simplemente lo que hice fue, lo único que hice fue colorear. Colorear qué cosa. Cada uno de estos campos, y decirle de que, pues, como se hace en las llaves foráneas, como les expliqué en clase. ¿Qué cosa? Lo que les expliqué en clase fue, de que si yo iba a alterar una tabla, primero tenía que decir qué nombre de tabla era. En este caso, vamos a modificar la tabla. Ventas. Voy a agregar a la llave foránea. ¿A qué campo le voy a agregar la llave foránea? Entonces, al único campo que le voy a agregar la llave foránea, pero al único no. Al primero, hacer código cliente, y que referencia a qué tabla. Pues recuerden, que aquí se lo señalé con colores, entonces buscamos la que tenga el mismo color. De referencia a la tabla clientes, en el campo código. Código. Cerramos y punto y coma. Y listo. Yo cogí, copié este mismo código, y lo pegué dos veces más. Y modifiqué aquí el nombre, de que uno era código cliente con código empleado, y que referenciaba a la tabla empleado con el código. Y lo último, que trabajaba con el campo código planta, y que referenciaba a la tabla plantas, en el campo código. Eso fue lo único que hice. Que fue esto y esto. Entonces, ventas era la misma. A la llave foránea, pero en vez de esta cliente, era empleados, y que referenciaba a la tabla empleados, en el campo código. Recuerden que se llama igual. Y aquí, código plantas, y que referenciaba a la tabla plantas, en el campo código. Eso fue lo único que hice. Listo. Por un momento, ¿de dónde estábamos? Estábamos acá de que los clientes, la edad era mayor a 25 años. Entonces, pues, clientes punto edad, mayor 25. Entonces, me piden, que saque este señor, y este señor. Con la condición de que la edad sea mayor a 25. Por ende, vamos a seleccionar la edad donde sea mayor a 25. ¿Cómo uno la tabla clientes y la tabla plantas? Sencillo. Por la tabla ventas. Recuerde que ventas es el comodín aquí en nuestras consultas. ¿Por qué? Porque la tabla plantas se enlaza con ventas, y la tabla clientes se enlaza con ventas. Entonces, ventas me sirve como puente, entre clientes y ventas con plantas. Es que yo siempre llego a hacer una parte de lo de enlustar, pero en la parte del where algunas no me dan en los ejercicios. Pues yo creo que el error va a ser el mismo que estás cometiendo ahora, por los errores de escritura, que se les va una letra mal. Entonces, tienen que mirar de que cuando copien, cuando copien, miren que la letra se escriba bien. Y Lady me pregunta, tampoco me la tenía que mandar en mayúscula, pero bueno, gracias. No es que se la estén viendo en mayúscula, tenía la mayúscula activada, por lo que estaba aquí redactando las cosas, y por ende te la envié en mayúscula. Bueno, mientras que le resolvemos la duda, a ver si pregunta algo más, continuemos entonces por acá. Entonces, en el where va obligatorio, la tabla ventas, relativamente, si vamos a utilizar más de dos tablas, porque la tabla ventas es la que me va a hacer el puente, entre clientes, y entre plantas, o entre empleados. Si yo tengo que utilizar cualquiera de estas dos, o estas dos, o la tabla clientes con empleados, tengo que utilizar ventas, porque ella me sirve como puente. Bien. Si tienen algún otro lado con la segunda, vuelvan y agarra. Vamos a continuar con la tercera. Recuerden que la tercera va, el select, el from, y el where. La tercera, volvamos a repetir, lista el valor total de las orquídeas CAE. Aquí me dan una pista. ¿Cuál pista? De que la planta, el nombre científico, es orquídeas CAE. Entonces, aquí, en el where, plantas.nombre científico igual orquídeas CAE. Esa es la pista que me dan. Luego me dicen que lista el valor total. El valor, ese está en precio. Entonces, plantas.precio. Que es lo que me están pidiendo. Select plantas.precio. Y obviamente aquí en el from va la tabla, plantas. Si en este momento yo la pongo a funcionar, me debería dar el valor de esto, que sería 15.000. Solamente me debería arrojar eso. Volvió a caerse el localhost. ¿Listo? 15.000. Vamos bien. Pero recuerden también que él me dice, lista el valor total, que fueron vendidas por Sebastián. Entonces, Sebastián es un empleado. Por ende, acá tengo que ponerle han empleado punto nombre igual a Sebastián. Y tengo que hacer el enlace entre plantas y empleados. Pero lo que les decía ahorita, para yo poder hacer la unión o el enlace entre plantas y empleados, tengo que tener un campo en común. Empleados no tienen nada en común con plantas. Pero la tabla de ventas sí tiene algo en común. ¿Cuál? Pues las llaves foráneas. Que el código plantas sea igual al código de plantas y que el código de empleados sea igual al código de la tabla de empleados. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. acá pongamos de una vez el otro Y. Y empleados punto código va a ser igual a plantas, perdón, a ventas punto código empleado. Miremos que el código empleado se llama así, pero en minúscula. y la de abajo Y plantas punto código sea igual a ventas punto código planta mi código planta punto y coma. Entonces, por obligación, aquí tengo que utilizar plantas, tengo que utilizar empleados y tengo que utilizar ventas. Vamos a ver cómo nos está quedando. Me va a arrojar 15 mil y 15 mil. Vamos a ver si es verdad. Sebastián es el 305. El empleado 305 vendió esto, vendió esto y vendió nada más. Vendió dos cosas. Las dos plantas que vendió fueron las plantas 205. Y si miramos aquí en las plantas la 205 es orquídea sea ahí. Pero recuerden que me dicen lista el valor total. Por ende, también tengo que sacar la cantidad. Entonces, aquí plantas punto precio y ventas punto cantidad. Acá me está arrojando 8 y 15 mil 23 y 15 mil. Tengo que sacar entonces la cantidad. total. Para acá están escribiendo que lo haga en el blog de notas. Copiémoslo. Peguémoslo. Esto es lo que llevamos hasta el momento entonces de la tercera. Ventas, cantidad, que me están pidiendo y las plantas el precio. Por ende, aquí me está arrojando en la consulta la cantidad 8 y 23 y el precio de ambas pues son 15 mil porque son ventas. Pero me están pidiendo entonces la cantidad total. Por ende, vamos a utilizar uno de los elementos que no hemos visto en clase. ¿Qué es multiplicar? Voy a multiplicar que simplemente aquí en el CL que en vez de separarlo con coma le pongo un asterisco. Y le estoy diciendo que me multiplique la cantidad por el precio. Ojo y ojo con esto. Ambos campos tienen que ser enteros. Tienen que poseer número. El campo vent cantidad y el campo precio deben de ser enteros porque vamos a multiplicar los dos. Si alguno de ustedes le puso barchar no va a generarles un resultado porque un número no se puede multiplicar con una letra en nuestra base de datos. Entonces simplemente aquí lo cambio por el asterisco y le damos continuar. Me va a generar 120.000 y 345.000 pero igual me dicen valor total para yo poder generar este valor total pues sencillamente tengo que sumarlo y como sumo con una sentencia que se llama sumo y listo. Esta sentencia sumo esta que está acá que la voy a copiar acá esta sentencia sumo está en la diapositiva SQL número 2 por eso les puse ahí que faltaba más ustedes simplemente sin usar el sumo les tenía que generar los dos precios lo único que faltaba era sumar los dos precios con cual con el asterisco que era multiplicar la cantidad por el precio y hasta ahí terminamos el tercero hasta aquí terminamos el tercero el resultado es 465.000 que fue la multiplicación de este perdón este señor y este señor que fue de 23 por 15.000 de 8 por 15.000 y luego la suma de los dos y listo el tercero ahora vamos a hacer el cuarto el cuarto tiene un pequeño dilema me dicen liste el nombre del supervisor de Catalina si miramos acá en la tabla empleados me dice liste el nombre del supervisor de Catalina pues obviamente necesitamos a Catalina el supervisor de Catalina es el 308 y si miramos en los empleados el 308 es John por ende John es el supervisor de Catalina esa es la respuesta que necesitamos ahora ¿cómo la hacemos? pues simplemente recuerden hacer el infaltable select el from y el where from ¿de qué tabla? pues empleados el select ¿qué me piden? el nombre empleado punto nombre ¿del supervisor de quién? de Catalina el problema es ¿cómo hacemos eso? le piden el nombre del empleado donde el empleado fuera ¿quién es el empleado? me están pidiendo el nombre del supervisor entonces aquí tenemos que hacer dos consultas muchachos y pongan atención a lo que vamos a hacer primero que todo voy a sacar el nombre del empleado perdón el número del supervisor de Catalina entonces supervisor es supervisor entonces empleados punto en vez de nombre supervisor voy a sacar el supervisor ¿de quién? de Catalina donde empleados bueno aquí no necesito utilizar empleados porque solamente voy a utilizar una tabla donde el nombre sea igual a Catalina si yo utilizo esto tal cual como está aquí en mi consulta él me va a arrojar el 308 muy bien pero a nosotros la única pista que nos dan es Catalina y tenemos que seguir utilizando esa Catalina no podemos utilizar el 308 a pesar de que ya lo tenemos pero entonces aquí ya tengo el nombre del supervisor si ya tengo el nombre del supervisor yo puedo sacar el nombre de ese señor entonces el resultado de esta consulta es 308 entonces sencillamente le digo le digo acá un select nombre el nombre de quién de empleados donde el supervisor sea igual a quién a esta consulta que hicimos acá y vamos a darle punto y coma miren que en ningún momento utilizo el 308 copio pego continúo y me va a arrojar este señor pero qué pasa aquí me dicen que me va a arrojar el nombre de todos ¿por qué? porque yo no pedí fue el supervisor pero recuerden que a quién tengo que arrojar es al código de este empleado por ende aquí no le coloco supervisor sino código entonces listeme el nombre del empleado que tenga el código igual a quién pues primero busco listeme el nombre el número de supervisor de Catalina como entonces esta respuesta me va a arrojar 308 entonces le digo listeme el nombre del empleado con código el que me arrojó acá que es 308 y por ende el 308 va a ser John si lo hicimos bien cuando yo ejecute esta consulta aquí me va a arrojar John listo la respuesta es John entonces esta consulta ya nos quedó de peluche esta que está acá ojo tengan en cuenta no hemos visto ningún concepto nuevo lo que acabamos de aprender fue cómo utilizar esta herramienta que es una búsqueda dentro de otra búsqueda esta la vamos a practicar mucho más en clase para que les quede mucho más clara recuerden primero tengo que buscar un elemento pequeño y después de obtener ese resultado lo busco en uno más grande como cual que me liste el código del supervisor de la tabla de empleados donde el nombre es Catalina entonces él busca aquí Catalina primero y luego me dice el número de supervisor de Catalina es 308 hasta este punto el resultado va a ser 308 y luego acá en esta primera consulta aquí le digo listeme el nombre de la tabla de empleados donde el código sea igual a quien pues al que me arrojo acá que es 308 y si buscamos el código 308 es John y listo el punto 4 pasemos al punto 5 el punto 5 pues el infaltable select el infaltable from y al lugar el quinto dice liste el nombre de las plantas entonces select plantas punto nombre nombre de las plantas coma precio plantas punto precio nombre y apellido de los empleados entonces empleados punto nombre y coma empleados punto apellido nombre y apellido de los empleados que atendieron a clientes que vivieron en la calle 44 entonces miren lo que vamos a hacer aquí me dicen liste el nombre de la planta y el precio nombre y precio de las plantas una pregunta que explique esa de nuevo dice julio cual de todas vamos a ver mientras tanto vamos continuando con esto luego me dice el empleado el nombre y el apellido del empleado que fueron vendidas a clientes en la calle 44 por ende tengo que utilizar la tabla plantas empleados y clientes entonces aquí plantas empleados y clientes y recuerden lo que les dije hace unos minuticos si vamos a utilizar más de dos tablas acá necesitamos utilizar el comodín que la tabla ventas para poder enlazar estas tres tablas entonces por ende aquí va ventas por obligación si nos queremos que nos quede bien entonces volvemos para acá y me dice que fueron que atendieron a clientes que viven en la calle 44 vamos a ver que nos dicen listo a los clientes que viven en la calle 44 recuerden que el día de ayer vimos una sentencia que se llamaba like entonces en el where vamos a utilizar where clientes punto dirección like y entre comillas que le vamos a poner porcentaje porcentaje calle 44 será que si ponemos a trabajar esto nos va a funcionar algo vamos a ver plantas punto nombre ah porque es plantas punto nombre común listo aquí ya me arrojó todas las personas todas las ventas que la dirección queda en calle 44 pero nos va a quedar un error y el error es que mire que sale muchas veces ¿por qué? porque estamos utilizando tablas que no la hemos enlazado por ende me toca aquí enlazar todas estas tablas recuerden que como hicimos los enlaces bien los enlaces recuerden que vamos con ant ant y ant ¿cuál es el ant? ventas punto código código ¿qué? recuerden que ventas tiene tres campos código cliente, empleado y plantas entonces código cliente código empleado y código planta que sea igual a quién a la primera que es cliente entonces clientes punto código empleados punto código y por último plantas punto código punto y coma si todo sale bien nos debe arrojar un resultado mucho más pequeño que este que está acá listo aquí ya nos arrojó nada más dos vamos a ver si es cierto que son estos dos aquí la consulta me dice primero quienes viven en una dirección que tiene calle 44 pues el que tiene calle 44 es Cristian Gómez hay alguno más que diga calle 44 no entonces el señor Cristian Gómez recuerden que la consulta dice lista el nombre de las plantas vendidas precio nombre apellidos de los empleados que atendieron al cliente en la calle 44 vamos a buscar quien atendió al señor contiene código 103 entonces vamos a buscar el cliente 103 que es este y que es este nada más hay dos ventas el señor 103 y los empleados son el 307 y 301 del empleado 307 y el empleado 301 por ende es Carlos y Mayra recuerden que dicen lista el nombre de las plantas vendidas entonces las plantas vendidas son la 202 y la 203 por ende la 202 y la 203 que era millonaria y rosa dice lista el nombre de las plantas y el precio entonces millonaria 30 mil rosa 2000 nombre y apellido de los empleados los empleados son Mayra Torres y Carlos Valderrama que atendieron los dos al cliente que vive en la calle 44 el único cliente que vive en la calle 44 es el señor Cristian Gómez que es el código 103 como Mayra Mayra y Carlos atendieron al señor 103 pues obviamente el resultado va a ser 202 y 203 que fueron estos y listo muchachos la respuesta es esta si tal cual como está que fue lo que hicimos al principio cualquier pregunta háganla de una vez antes de terminar el streaming que creo que ya va siendo justo bueno perfecto bueno ahorita respondo las preguntas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo en el streaming bueno a ver alguna pregunta desde terminar en estos momentos le voy a pasar por privado solamente por privado no lo voy a poner en el chat público aquellas personas que me lo pidan ya para ayudarme cuenta quiénes fueron los que estuvieron pendientes de esto no lo pidan no lo pidan no lo pidan Gracias. Marín me manda punticos, no sé qué quiere decir con los punticos. A que lo mande, listo. Entonces como veo que el único es Cristian, entonces vamos a dejar el streaming así por el día de hoy. Si algo me dicen, lastimosamente el video no queda guardado. Entonces nos vemos el día lunes en los que tengan que habilitar. Nos vemos el día martes en clase normal. Y ya les voy a pasar entonces a los que me pidan el ejercicio, las respuestas. Entonces hasta luego.